La encargada del Ministerio de Cultura en esta provincia, licenciada Clarisa Jiménez, presentó la obra teatral Cada Quien Trabaja a Su Manera, del Grupo de Teatro Anacaona, la cual se llevó a cabo en los salones del Casino del Yuna, donde participaron personalidades y empresarios de esta provincia. Ante todo, agradecer que hayan venido a ver nuestra obra, agradecer porque se hayan tomado el tiempo de salir de sus casas para ver esta propuesta teatral que les hemos presentado. Somos el Grupo Anacaona Teatro, el Grupo Dominico Tubano. Y esta obra, que acaban de ver, que lleva el nombre de Cada Quien Trabaja a Su Manera, es la unión de dos monólogos, monólogo escrito por Iván García, un gran dramaturgo y un actor dominicano, que escribió un monólogo que se llama Cada Quien Trabaja a Su Manera sobre la Producción de Abril, que protagonizó mi esposa. Y un monólogo que se llama O No Huele, escrito por José Rodríguez Azea, que es un dramaturgo cubano, y que dirigí y actúo yo. Y esta es nuestra obra insignia, porque, como yo soy cubano y ellos dominicanos, somos un grupo, pues es la obra que une a las dos islas en una sola propuesta excedida. Habla un poco de Cuba, habla un poco de la Revolución de Abril, y es la obra que hemos escogido para festejar este 50 aniversario que se cumple la Revolución de Abril. También queremos dar la gracia a Isabel Valle, porque fue con nosotros a Moca, ahora está aquí en Monago, yo sé que es parte de su trabajo, pero que también es para darle apoyo a este grupo que ella aprecia tanto. Gracias a ustedes por estar aquí, este es el año del teatro, así ha sido declarado por el Ministerio de Tortura, estamos de giras, 27 compañías internacionales, por todas las provincias del país, nosotros somos una de ellas, que nos siguen rodando por Asua, Banita, Montedio Coa, y que por supuesto estuvimos por aquí en Bonao, seleccionados por nosotros. Nosotros seleccionamos estas provincias y quisimos estar aquí en Bonao. Así que no es casual que estuviéramos aquí en el día de hoy. Gracias, caballeros, la Dirección Provincial del Ministerio de Cultura, el Casino de Ayuna Incorporado, y el Consejo de Desarrollo Ecoturístico de la provincia de Monseñor Noel, nos sentimos altamente complacidos con su honrosa presencia a esta gran presentación de la obra de teatro, cada cual lucha a su manera. De la autoría de Iván García, interpretada por el Buclos Teatro Anacaona. Sean todos y todas bienvenidos al Casino de Ayuna Incorporado. Para mí es de un alto honor traer a mi provincia esta obra como parte del programa que tiene el Ministerio de Cultura con lo que es el año del teatro. La obra, como ya ustedes escucharon, cada cual lucha a su manera, la vamos a dejar para que la disfruten. Entre las personalidades que participaron se encuentran el gobernador de esta provincia, el licenciado Nicolás Restituyo, la representante del Ministerio de Salud, doctora Rita de Sangres, el empresario Nicomedes Paulino, entre otras. Para NotiB, Julio César Núñez.